E-Banda, este primero de abril en el Distrito Federal, el rap sin formato vivo en el Festival de Hip Hop Real Nacional 2012 E-Banda, estaremos compartiendo escenario con Artimaña, Circo La Nación, Edman Guerrero, Tabernario, Terma DH Muda, Mujeres Trabajando y un sinfín de bandas que estaremos ahí en el DF para todos ustedes, primero de abril a partir de las 12 pm, más información, doble h.com E-Banda